Quiero darle a este camión ¿Le daré? Un buen pollón ¡Ay! He fallado, tío Quitando a Garry Garry fuera Con su puta vida Necesitamos un poquito en ataque Aquí corriéndome la puta calle ¿Qué? ¿Dónde está el camión? ¡Hostia, tú! Yo no suministro ahí en el tejado ¡Hostia! No sé dónde viene esa Thompson ¡Sachel! ¡Sachel! ¡Sachel en el camión! ¡Cuidado! ¿Seguro? ¿Me la has puesto? ¿Dónde coño está ese cabrón? ¡Eh! ¡Eso es Spanish Server, men! Ha chocado, boom Sí, ya estamos capturando Está dormido ¿Qué hace el Giri está aquí, Josan? ¿Qué hace el Giri está aquí? Yo no veo nada, salió nada Estoy aquí Yo creo que esto está limpio Tiene que estar gente Ah, vale, vale Están viniendo por ahí, me dicen Por el norte Hostia, John se ha caído Pero no sé desde dónde ¿Dónde has hecho el último pin tú? Había uno por ahí estirado Vale, sí Uno muerto Tiene que tener el Opi ahí El Garry ahí ¡Oy! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta, tío! Que hay una MG ¡Joder! ¿El coño me ha disparado, tío? Bueno, me he puesto el comandante Yo creo que no, ¿no? Lo estamos recuperando Me han matado ya tres aquí, tío Pero como me maten Me maten a los que están por aquí Estamos acabados Y ahí No, no te han visto Vale Repito, bombardeo en ruina Kletus Lleva cuidado Sí, sí, voy Ahora peta al tanque ¡Uh! Le he metido a alguien en la cabeza ¡Hola! No, era un aliado Me he metido en la cabeza Ya, ya Lo he escuchado el plon en la cabeza Lanzo un airhead Y tiro dos suministros Que salgan Alfa, ¿vale? Y bueno Los que están en ataque Pero el resto Que se mantengan un poquito en defensa Es Para que pongáis un Garryson Un poquito más al norte Que así tengamos dos Un camión por aquí En el récord No se ve nada, ¿eh? Vale, sí En ruinas Quiteando unos pepos Sobre ruina Y bombardeo en camino No No El airhead está No Desde ayer Tío Está siendo puta mierda Ya no sé Tienes Kerry Tienes alumnos suministros Pon un Garryson de ataque Por favor ¡Hostia! Perdemos de nuevo cruces Lo veo en cruces Lo veo en cruces Márcamelos con infantería Por favor ¿Están al otro lado del río? Ramón, porque estaba yo Había dos Me he entregado uno Ellos se han movilizado Hacia la marca Hacia la marca De Por detrás Sí Marca ahí por El Garry de ataque Por favor Vale, movilizaros Todos automáticamente A ruinas Hay suministros En ruinas Por favor Ponerme Garryson Todos los que están En cruces de canal Hacen redeploy Y Bueno, espérate A que alguien ponga El puto Garryson De ruinas Por favor Lo pido por cuarta vez Un Garryson De ataque O sea En el punto Me mataron de camine Me mataron de camine Orangito Date media vuelta Que te van a quedar unos supplies Y me pones otro ahí Uno de los dos Mira mapa Solo ataca alfa Y si vale El resto Nos quedamos en defensa Si no Tampoco te O sea Prefiero que estés Entre ruinas Y cruce Que te quede Solo en cruce Vale Perfecto Copy Recon en el aire Vamos a intentar Planquearlo El 30 Actualizar la marca De tanques Cajo en la puta Infantería Están por detrás De ruinas Por donde Vienen por el sur De ruinas Tenéis ruinas plagado Para poner uno detrás Para poner uno detrás Otro al norte Y no ponéis nada Es que esto De 5 Avanzando De 5 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 De 76 Solo ataca Alfa E easy El resto Jig Fostros Para treas Item También Solo ataca Alfa E easy Va a bombardear Blacktop Vale Lo voy a tirar En horizontal A ver No quiero chequear El mapa Y ver Que solo Que hay alguien Más De easy E evil Briefing ¿Cómo va? Señalalo Si el puma es nuestro Tony No me llega La artillería Y solo tengo 5 segundos Para un Struffle Márcame la Infantería Rápido Y tiro el Struffle Lo mejor Que pueda Ah Es un Strudel Cae Ataque De ametrallamiento Ahí lo Lleva Josa Vale Van a caer Dos piezas De artillería Sobre la Marca De Garry Ya sabéis Que no es Precisa Pasa El ataque La Pasa El ataque La Escuadra Fox La Escuadra P Sin aviso Atacar Y Cuidado vosotros Mientras En defensa Ahí En la Marca Escuadra Bien Ya te sale El que Está Autóctono Si Osan Vete Tuya Para Black Talk Y Houston Y Kilo Redeploy Para Black To El ataque Se queda Fox Y George Y Charlie Vale El El Resto Al Ataque Muy buena Limpia Impecable Perfecto Si Ya podéis Pasaros Todos Al Ataque Porque Ya está Terminando Tenéis Energía En la Esquina Arriba Por si Quereis Fiesta Y A todos Muchas Gracias Por vuestra Colaboración Ha sido Un placer Servir Con Ustedes Suscribíos Suscribíos Y Donar Si Queréis